Se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento por su presencia. Y lo primero que tengo que pedir disculpas porque no tenemos información sobre el retraso de don Ángel Horta. Yo no quiero pensar, parece ser que venía en moto, no quiero pensar que haya… Ah, ¿ya está aquí? Bueno, pues entonces es una gran satisfacción verlo, sano y salvo. Bueno, pues entonces haremos el protocolo habitual. Permítanme en primer lugar agradecerles a todos la presencia esta tarde y noche en esta Real Academia, que se siente muy honrada por ser la sede elegida para esta presentación. Máxime cuando, como todos saben, este curso 2023-2024 cumplimos 75 años de nuestra fundación en 1948. Sean, pues, todos ustedes bienvenidos a esta Real Academia, especialmente si nos atenemos a lo que el filósofo americano Ralph Waldo Emerson nos dijera. La naturaleza y los libros pertenecen a los ojos que los ven, y añado yo, y a los oídos que previamente fueron incentivados a leerlos. Para efectuar la introducción a este acto y presentar a los participantes en el mismo, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Ángel Horta Rodríguez Pascual, académico de número de esta Real Academia, quien hará la coordinación de las intervenciones. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de Coladenia. Excelentísimo señor presidente, don Juan Salido. Felicidísimos señores académicos. Querido don Fernando López Agamachuca, historiador del arte, profesor de geografía e historia, crítico musical y discófrica. Podríamos calificarlo. Y don Jesús Trujillo de Sevilla, musicógrafo. Se autotitulaba mis disculpas por la prisa, pero las clases del Conferotel terminan a las 8. Puede venir un poco estilo telepizza, pero bueno, más o menos creo que ha sido el gesto. Y querido compañero de su incorporación, don Francisco Antonio. Saludo también a los representantes de la editorial Tierra de Nadie, con don Saulo Ruiz Moreno, por cierto antiguo alumno, que está por ahí de visto, y ni lo tempo, literalmente, hace tantos minutos. Y bueno, habría que, un poco presentando a nuestro protagonista, don Fernando López Agamachuca, es especialista en Historia del Arte, licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, y desde 1994 ha venido realizando labores de investigación sobre arte medieval en Jerez y Sevilla, centrándose en la arquitectura gótica y mudesta. A partir del año 2000, ejerce la docencia, tanto en adolescentes, digamos, menores y adultos, en diferentes centros de Andalucía, y actualmente tiene a su cargo el nivel superior de Historia del Programa de Bachillerato Internacional, que se imparte en el Instituto, su conocido padre Luis Pablo Márquez. Apasionado melómano y discófilo, un pedernío, desde 1998 ha realizado infinidad de críticas musicales para diferentes publicaciones, tanto en Internet, pues como en famosas, muy famosas revistas. Entre 2001 y 2012 colaboró con la prestigiosa revista musical Ritmo, nada menos, escribiendo artículos, realizando entrevistas, y sobre todo firmando reseñas en la sección de críticas discográficas. Paralelamente, además, ha escrito notas al programa a petición de instituciones como el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Villa Marta de Jerez, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación Barenboinsight, entre otras. Toda esta introducción, hay que decir que en parte la tiene reflejada en el magnífico libro del que vamos a tratar hoy. Su pasión por la música, se podría decir que está incluso por encima realmente, según hemos comentado otros, digamos, presentadores y además lo reitero, por encima de la que puede tener por la historia, que ya de por sí, pues, es grande, ¿no? Empezó especialmente en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde él, por lo visto, pues, según le conozco, ha ido curtiendo, pues, toda su, digamos, faceta de crítico musical. Y se ha ido abriendo muchísimos festivales, muchos de ellos conocidos, entre otros el de Granada. Después de tantísimos y tantísimos artículos realizados y tantas experiencias musicales, su verdadera devoción e inclinación musical se dirige hacia este genio argentino, protagonista del libro, Daniel Barenboim, por su faceta de excelso pianista, luego director, su enfoque de las óperas, su carisma, su humanismo y su genialidad en general. En el libro realmente llama la atención el enorme o la extenso análisis de diferentes versiones del mismo intérprete. Realmente habría que decir la paciencia, la dedicación, la abnegación y la devoción que hay que sentir hacia una figura como él, porque, imagínense, son centenares de discos, pues, uno por uno los va analizando, los va comparando, las mismas, podríamos decir, las mismas obras en diferentes versiones del autor, pues, ir desgranando pacientemente, pues, la cantidad de audiciones y de horas dedicadas a ello. Realmente, se podría decir que es un trabajazo descomunal de grande. El libro tiene 493 páginas, si no mal recuerdo, y, bueno, realmente, además, usa un lenguaje, pues, riquísimo, muy variado, lleno de expresiones, de metáforas, y por presentarles un poquito, por mi parte, lo que he visto en el libro, al menos las partes ya lo desarrollará, evidentemente, mucho mejor que yo, el libro lo divide en tres grandes partes, especialmente mucho más dilatada la última. La primera parte está dedicada al artista, el segundo, al director, se refiere a Daniel Barenboin, claro, en sus facetas, y la última, que es la extensa, en los discos. Y me van a permitir que cite un poco los capítulos, que son 29 capítulos, nada menos. En la primera parte del artista, pues, lo divide en las siguientes partes, dos palabras sobre el artista, que no son dos palabras. Él procura no extenderse, además lo dice, pero realmente, pues, una especie de mini biografía, muy bonita, muy bien condensada, hasta un punto que él dice, bueno, hasta aquí llego, ¿no? Ya no sigo porque tal, tal. Luego, la trayectoria discográfica, el intelectual y sus textos. Para gustos los colores, con la crítica hemos topado. La personalidad interpretativa, vida de héroe. La personalidad interpretativa, muerte y transfiguración. En la segunda parte, en la que habla de la faceta de director de Daniel Barenboin, un pianista metido a director, esto es una cosa que luego me gustaría que hagamos un debate muy interesante, puede surgir algo muy realmente interesante. un perfil del director de orquesta, históricamente desinformado, los compinches y las orquestas. La tercera parte, dedicada a los discos, donde realmente observamos hay un trabajo realmente digno de mención, todos los discos se dividen en las siguientes partes, todos los discos y muchos conciertos. La selección discográfica, citando que es gerundio, los años 60 en EMI, del 67 al 74. Otras grabaciones con la English Chamber Orchestra, del 71 al 74. Las primeras grabaciones orquestales para la Deutsche Grammophon, del 72 al 74. Elgar en Londres, Edward Elgar, el compositor. Y otras grabaciones de los 70, desde el 71 al 76. Grabaciones en París para EMI y CBS, del 72 al 76. Gran repertorio sinfónico con Chicago, del 72 al 79. La Deutsche Grammophon en París. Primeras grabaciones digitales, del 81 al 92. La era Warner, del 86 al 2001. Días de piano y ópera, del 22 al... del 2002 al 19. Hasta el infinito y más allá, del 20 al 23. Los que no están y los mejores de los mejores. Son todos los capítulos que hay, ¿no? Me ha llamado la atención que en el capítulo 4, cuando dice para gustos los colores, él mismo se hace una sucinta, podía decir, autobiografía, muy bien resumidita, donde él se presenta como él se ve a sí mismo. Muy interesante. Realmente es un trabajo, si me permite, Fernando, impresionante. Realmente la cantidad de horas que puede llevar un trabajo así de escuchar tanto disco, porque no es escucharlo, ¿eh? Hacemos de un análisis profundo, pues un análisis hablando de los tempos, de la dinámica. La dinámica se refiere a los fortes y los pianos, podríamos decir, de todo. O sea, prácticamente todos los detalles. Y realmente, pues, es un trabajo que yo aplaudo personalmente y te felicito. Y ya, pues, sin demorar más el tema, le cedo la palabra a don Fernando Vargas Machuca para que nos presente personalmente su gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias con la venida, señor presidente. Señores académicos, amigos, compañeros, colegas, familiares. Me siento, pues, muy orgulloso y muy contento de estar en esta Real Academia por tercera vez. La primera fue hace ya unos cuantos años hablando de San Dionisio, la iglesia. La segunda creo que fue el año pasado, ¿verdad? Hablando, o hace dos años, hablando de la pintura medieval en Jerez. Y ahora vengo con un tema completamente distinto. Y, claro, el hecho de que ese tema sea presentar un libro, pues, la verdad es que me llena de orgullo. Para mí es un honor inmenso que le debo a la Real Academia. Así que muchísimas gracias de corazón. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por venir aquí. Y, como no, a la editorial Tierra de Nadie, porque ha creído en un proyecto bastante disparatado, bastante loco. Porque este libro es un libro de discología, que es una disciplina, pues, que no está demasiado cultivada a nivel bibliográfico. Sí existen revistas especializadas, evidentemente, que han realizado multitud de reseñas durante, bueno, prácticamente desde que se inventó, por lo menos, el disco de Benino. No sé cuándo empiezan las críticas musicales como tal en referencia a los discos, ¿no? Pero lo cierto es que llevamos décadas y décadas y décadas en todo el mundo escribiendo sobre discos, pero apenas se editan volúmenes sobre discología. Lo que sí hay son guías discográficas. ¿Y qué discográfica de Wagner? ¿Y qué discográfica de ópera? Eso sí, y es formidable que se haga. Pero estudios discográficos o discológicos sobre un artista concreto, me parece a mí que en castellano este es el primero. Y no sé si en el mundo hay demasiados. Yo he estado rastreando y no hay. Realmente no hay. Creo que es la primera vez que se escribe una monografía sobre un artista de música clásica centrándose única y exclusivamente en sus discos y en sus maneras de hacer. Si hay biografías, por ejemplo, ahora mismo está de moda Leonard Bernstein a raíz de la película de Bradley Cooper. Y bueno, pues alrededor de todo esto han salido una serie de publicaciones más o menos escandalosas. De esta última en concreto, pues de un secretario suyo que cuenta todos sus encuentros con la droga y otras sustancias tóxicas. Eso vende. Pero vender sobre discos ya es más complicado. Esto no ofrece morbo. De hecho, yo digo claramente que el morbo queda fuera. No me interesa cómo es el señor Barenboin. No me interesan sus relaciones maritales con Jacqueline Dupré, que hay una película sobre eso. No me interesan las cuestiones de pareja. No me interesa si es simpático, si es antipático, si le gusta la carne o el pescado. No. A mí lo que me interesa es cómo aborda él el hecho musical. Cómo hace música. Y eso creo que es la clave de la crítica musical. Que es algo de lo que me gustaría que ahora nos hablara el siguiente invitado que tenemos, al que le tengo un agradecimiento muy especial. Jesús Trujillo Sevilla. Bueno, le hemos puesto musicógrafo por poner algo. ¿Cómo? Porque Jesús Trujillo Sevilla ha sido uno de los mejores críticos musicales que ha habido en España. De los dos o tres mejores que ha habido en los últimos 50 años. Sin ninguna duda. Ahora reniega de la crítica musical. A lo mejor nos puede explicar por qué. Además es músico. Es músico. Compone. Y tiene éxito con la venta de sus discos bastante. Sobre todo en vinilo. Tengo entendido. Eso tiene un pasado importante como compositor. Es además productor discográfico. En la actualidad desarrolla labores de grabación en iglesias jerezanas de discos de música antigua fundamentalmente. Pero él es sobre todo conocido como locutor. O sea, como periodista radiofónico. Se ha llevado, bueno, desde Ontajerez hasta Radio Clásica. Actualmente es una de las estrellas de Radio Clásica con un programa llamado La Dársena. Así que, siendo jerezano, es conocido en toda España. Entonces, bueno, después de un exilio de 30 años o más en Madrid, pues ha vuelto a su tierra. Y sigue ejerciendo esa labor. Tanto en la radio como productor discográfico. Pero no ya de la crítica. Entonces, antes de explicar yo un poco lo que es el libro, creo que sería interesante que Jesús nos diera su opinión sobre lo que es la crítica musical. Cuál ha sido su vivencia. Para qué sirve. Y también a lo mejor nos puede explicar un poco cuáles son las claves de Daniel Barenboin. Y ya, si os parece, podríamos hablar entre nosotros tres. Porque creo que es muy interesante que Don Ángel Hortas es músico. Es músico que toca el órgano. Toca también el clave. Pero además dirige orquestas. Regularmente. A este lado del charco y al otro lado del charco. Entonces, creo que entre los tres a lo mejor podemos, no sé, decir alguna cosa interesante sobre lo que es el arte de la interpretación musical. Y lo que es el arte de interpretar la interpretación musical. Así que, no sé, creo que Ángel es el que tiene que darle la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por asistir a este acto. Fernando, muchísimas gracias de verdad por invitarme. Un auténtico placer. Yo a Fernando lo conozco hace muchísimos años. Era un chavalillo cuando lo conocí prácticamente. Lo conocimos en un bar aquí que se llamaba Barbiana, al que yo solía ir los sábados por la mañana. Y apareció por allí con Isabel. Además, aparecieron los dos y tuve la oportunidad de conocerlo. Y somos amigos desde entonces. Es un placer verdaderamente estar aquí. La crítica musical es... A ver cómo empezar definiendo qué es la crítica musical. En realidad es un género literario. No es otra cosa. Es opinión personal. Surge a finales del siglo XVIII, en las últimas décadas del siglo XVIII, con una publicación específica de crítica musical que se llama Algemeine Musikalische Zeitung. Y luego, pues el propio Robert Schumann crea su propia revista. Y en origen, la crítica musical la hacen los músicos, los compositores, para hablar de composiciones y de música, no para hablar de interpretación. Y además es para hablar del trabajo de sus colegas, para analizarlo, para vilipendiarlo o para lo que fuere. Lo que pasa es que, claro, con el paso del tiempo y sobre todo con la incorporación del mundo del disco y al existir muchas versiones discográficas, pues entonces la crítica musical se desvía hacia el mundo de la interpretación. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler había dos versiones de la séptima sinfonía de Brunner, por ejemplo, Karl Böhm y Wilhelm Furtwängler. La favorita de Hitler, por cierto, era la de Furtwängler. Ya entonces ya había dos versiones en disco de la séptima de Brunner. Pues entonces, claro, hay un momento en el que periodistas empiezan a opinar cuál es la mejor, entre comillas, siempre bajo su criterio personal, obviamente, su gusto personal. Hay elementos básicos musicales, obviamente, que versan sobre la calidad de la interpretación en cuanto a lo técnico, que esté todo afinado, esté todo en su sitio, pero la crítica va más allá. Habla un poco también de lo que hay detrás de las notas, de lo que quiere decir esa interpretación, del fondo filosófico, espiritual, del lado poético de la interpretación. Eso es en realidad lo que muchas veces juzga la crítica musical y es ahí donde precisamente entra la parte literaria, digamos. Desde el principio fue literatura, siempre ha sido literatura la crítica musical. Y es verdad que si en un principio eran compositores hablando del trabajo de sus colegas, luego críticos musicales con muy distinta formación ha habido siempre a lo largo de la historia. Desde simples intelectuales, viajeros cultivados, músicos amateurs, periodistas con inclinaciones artísticas, diletantes dedicados a las artes en general, la crítica musical ha sido cultivada por todo tipo de gente. A mi modo de ver, la crítica musical ha perdido mucha importancia en los últimos años, porque, y más en el campo de los discos, ahora tenemos con un solo clic en internet acceso a todos los discos. Ya podemos oírlos todos, necesitamos un guía espiritual que nos diga esta versión está bien o esta versión está mal. Que también, por otro lado, ese concepto es ridículo, porque no hay versión que esté bien ni versión que esté mal, sino simplemente a mí me gusta más, me gusta menos, me interesa más, me interesa menos. Y ahora ya, pues sí es verdad que en internet podemos escuchar casi todas las interpretaciones que hay de cualquier música. Entonces, claro, bajo ese punto de vista, a mí me parece que la crítica musical, siendo algo tan sumamente subjetivo como una opinión personal, y por otro lado también, teniendo al alcance de la mano toda la información deseable, a mi modo de ver, ha perdido bastante importancia, bastante fuelle la figura del crítico musical. Por eso yo me siento un poco disidente dentro del mundo de la crítica musical. Luego también a la hora de trabajar con músicos, cuando uno trabaja con músicos, pues te hacen comprender que lo que tú entendías que no era lo adecuado en una interpretación, partitura en mano, cuando estás en una grabación, por ejemplo, comprendes por qué un músico decide tomar ese camino, por qué esa decisión es la suya y te parece perfectamente válida. Entonces, yo por eso llegué a un momento que decidí apartarme. Además, mis críticas cada vez se hacían más aburridas, decían el compás 286, las trompas entran y hacen tal cosa, cada vez emitía menos opinión y cada vez hablaba más de música desde dentro y eran un coñazo las críticas que yo habitualmente escribía. Entonces, por eso decidí retirarme del mundo de la música. Del mundo de la crítica musical. Pero he de decir que el libro de Fernando es un libro fantástico. Poca gente conoce a Daniel Barenboim como lo conoce él, de verdad. Conoce su obra discográfica. Es verdaderamente apasionante ver el nivel de conocimiento que tiene de todas las interpretaciones habidas por haberlas publicadas, las no publicadas. reconoce muy bien además la evolución artística de este grandísimo intérprete. A mi modo de ver, yo opino lo mismo que él. Para mí Barenboim es uno de los pocos grandes, grandísimos que hay ahora mismo en el mundo. De hecho, yo no conozco a ningún intérprete. Yo recuerdo una semana que estuve en Berlín, que estaba, por la mañana estaba haciendo, creo recordar, la integral de las sonatas de Beethoven, por supuesto sin partitura. A mediodía tocaba las obras de cámara con el hijo y con otros músicos de la orquesta y por la noche estaba dirigiendo Tristan y Solda. Yo no conozco a ningún músico capaz de generar tanta música, tanto pensamiento musical y con tanto talento. Verdaderamente no conozco un caso parecido. A mí me parece sencillamente uno de los grandes genios vivos que hay en el mundo. Y el libro de Fernando, en el fondo, el libro de Fernando que es la primera parte, vendrá una segunda parte y no sabemos si una tercera, los peores discos de Barenboim a lo mejor también podría ser una tercera parte y tendría mucho morbo, traza un retrato perfecto de la evolución del músico, de su discografía, de su pensamiento y es muy interesante además en su caso que no solo es su opinión suya, sino que la contrasta su opinión con la de otros críticos. Eso me parece también interesantísimo y además teniendo en cuenta que muchos de ellos no comulan con su opinión ni mucho menos, porque además Barenboim ha sido muy maltratado aquí en España. Durante muchísimo tiempo ha habido dos corrientes de opinión, si quieres luego Fernando hablamos de ello, defendidas desde dos medios de comunicación, Ritmo y Esquerzo, yo he escrito en las dos y en las dos he defendido a Barenboim, pero claro, yo fue en los últimos tiempos cuando Esquerzo con Luis Uñén se abrió un poco a otras formas de entender la interpretación musical y eso ha perjudicado muchísimo a Barenboim y la imagen de Barenboim en nuestro país, porque hay mucha gente que estaba acostumbrada a leer las críticas de la revista Esquerzo donde ponían a caldo a Barenboim hiciera lo que hiciera y luego por otra parte en Ritmo se ensalzaba el arte de Barenboim a unos límites insospechados hiciera lo que hiciera también. Entonces, claro, yo creo que no se ha juzgado con la suficiente veracidad y sensatez y pausa el arte de Barenboim aquí en España y este libro, por fin, yo creo que hace un buen trabajo de situarlo en el sitio que verdaderamente merece. El libro es muy, muy importante y estamos deseando ya ver la segunda parte que creo que va a versar obviamente sobre el pianista, pero también sobre el director de ópera. Muy interesante porque Barenboim como pianista ya sabemos que también son todos los grandísimos, pero como director de ópera ha emprendido una revolución personal cambiando el significado de muchas cosas que se han ido adhiriendo históricamente en la interpretación, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Wagner, pues ha hecho una reinterpretación interesantísima y muy, muy valiente. Y bueno, si queréis, vamos a hablar ya que llevo ya un rato aquí hablando, esto es un tostón. ¿Qué decimos? ¿Por dónde vamos? Nada, si a ustedes les parece, pues comenzamos a dialogar entre nosotros. Y bueno, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente lo que dice Jesús es cierto, la crítica musical no tiene ahora el sentido que tenía hasta hace pocos años. Porque hasta hace pocos años, pues bueno, había diez versiones de la Sinfonía Fantástica en el mercado, de las cuales tú puedes en tu comercio acceder a cinco. Y lo que hace el crítico musical es decir, de las cinco, cuál es el que te ofrece mejor relación, calidad, precio, sonido. Bien, hoy día te metes en Spotify y te puedes encontrar con cincuenta versiones de la Sinfonía Fantástica de Darleoz. Y tú ya puedes juzgar por ti mismo cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Pero creo que también es cierto que con alguien que te vaya indicando, fíjate en esto, fíjate en lo otro, puedes tener unas pautas para tú mismo después desarrollar tu propia idea, tu propia valoración de lo que estás escuchando. Y eso justamente es lo que se ha intentado aquí. Yo he intentado huir de la imagen del crítico demiurgo, del crítico omnisciente, del crítico que es un Dios que todo lo sabe y que juzga como si fuera Dios Padre. Aquí los buenos, aquí los malos. Yo eso lo he evitado, lo he evitado. Y por eso precisamente hago esa pequeña autobiografía que comentaba Ángel hace un rato. Yo tengo que decir quién soy yo, porque yo soy un melómano más, como cualquier otro. Con mis virtudes y mis limitaciones, con mis gustos, con mis apetencias, el lector tiene que saber a quién se enfrenta cuando lee. ¿Este señor de qué va? A mí me encantaría que todos los críticos dijeran yo voy de esto. Por ejemplo, a mí me encantaría que un Arturo Reverter, por citar a un crítico famoso en España, dijera, a mí no me gusta el placer de domingo. Y que lo pusiera en su ficha. Entonces yo ya sé, cuando voy a leerle, qué es lo que puedo esperar. Entonces creo que hay que jugar un limpio con el lector y decirle, mire usted, a mí me gusta esto, me gustan estas maneras de hacer, y me gustan estos directores, y estos otros no me gustan. Y a partir de ahí ya vamos a hablar. Y cuando hablamos, yo digo, miren ustedes, a mí me parece esta interpretación tal cosa o tal otra. Y tal persona ha dicho esto. Y este otro crítico ha dicho lo otro. Que puede coincidir con lo mío o puede no coincidir con lo mío. Así que como un guía turístico voy diciendo, fíjense ustedes en esto, fíjense en aquello. Lean lo que dicen tales críticos. Y luego les invito, al final de cada una de las reseñas discográficas, no de todas, pero sí de casi todas, a escuchar otras versiones diferentes, que son magníficas, pero que les pueden arrojar luces distintas del mismo objeto. Y ahí llegamos creo que al mío de la cuestión. A mi entender, la interpretación musical es un arte. El intérprete musical, sea pianista, cantante, viola en una orquesta, percusionista, clavecinista, no es una máquina que se limita a poner con exactitud una nota detrás de la otra. Está haciendo una labor artística, una labor de recreación, de vuelta a crear. Porque la música, como dice Barenboim, solo existe en el tiempo. La partitura no es la música. La música comienza en un momento determinado y termina en otro momento. Es el intérprete el que tiene que tomar una serie de decisiones para que esa música se materialice en ondas sonoras. Y esas decisiones tienen que estar en función de los medios a su disposición. No es lo mismo tocar un fortepiano que un piano de cola. No es lo mismo tener una orquesta de 40 instrumentistas que tener la de 80. No es lo mismo tocar en una sala grande que en una sala pequeña. No es lo mismo tocar con cuerdas de tripa que con instrumentos actuales. Hay muchísimas variables. Y por supuesto luego está su manera de entender lo que es la articulación, lo que es la organización de planos sonoros y por supuesto lo que es la expresión. El artista no es un mecánico. El artista es eso, un artista, una persona que crea. Y cada interpretación arroja una visión distinta de un mismo objeto. ¿Significa esto que todas las interpretaciones sean válidas? No. Pongamos un objeto cualquiera, el libro. Está claro que si fotografiamos el libro por delante tendremos una visión bastante completa de lo que es el objeto. Pero nos faltará muchísima información. Si lo fotografiamos por detrás, obtendremos una visión diferente, que también será incompleta. Si fotografiamos el lomo, tendremos por fin el grosor del libro. Pero tampoco el grosor del libro es la información completa, es parte de la información. Y si lo sacamos así esquinado, pues a lo mejor obtenemos otra visión diferente, que también enriquece lo que es el conocimiento del objeto. Ahora, el objeto se puede reconocer a partir de todas esas visiones. Cuantas más visiones, más completa será nuestro conocimiento de ese objeto. Ahora bien, como hemos visto, no todas las visiones son igual de ricas o de interesantes. De tal manera que estos que nos dedicamos a esa cosa de la crítica musical, lo que tenemos que hacer o deberíamos hacer no es decir si han tocado bien o han tocado mal. Eso es lo que hacen los profesores de conservatorio, que es una labor muy complicada y muy exigente. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir esa visión que aporta sobre la partitura. ¿Por qué el artista ha decidido dar esa visión y no otra? ¿Me parece esa visión interesante? ¿No me parece interesante? ¿Por qué no me parece interesante? ¿Por qué sí me parece interesante? ¿Por qué me parece indiscutibilísima pero fascinante? ¿Por qué me ha parecido ortodoxa pero no especialmente estimulante? Creo que se trata de eso. Se trata de ir más allá de las notas. Por eso este libro no es el libro de un músico. Yo no sé música. Yo no soy músico. Para lo bueno y para lo malo. Yo creo que en principio para lo bueno. Porque un músico nunca verá igual una interpretación musical que un no músico, que es lo que son la mayoría de ustedes. Un músico estará siempre fijándose, corregime si me equivoco, en ¡uy! Ahí ha habido un... ahí ha desafinado. Ahí está calando. Aquí el empaste no es bueno. Nosotros estamos buscando otra cosa. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la crítica de pintura. El crítico de pintura ni es un historiador del arte ni es un pintor. El crítico de pintura no le dice si ha empastado bien los colores o si la pasta pictórica está colocada correctamente en el lienzo. El crítico de pintura da una opinión estética, emocional, sobre lo que aporta ese pintor, sobre qué dice en su contexto, sobre si te ha gustado más o menos y por qué. Y luego ya vendrá el historiador del arte, que en otra disciplina que esté reaccionada, pero que es distinta, analizará esos cuadros desde el punto de vista de la historia del arte. De tal manera que este libro se puede entender como un primer paso, incompletísimo, pero que es un primer paso. Equivale un tanto a una guía turística de esas que se escribían antes de que apareciera la disciplina de la historia del arte propiamente dicho. Pongamos por caso, guía turística del Alcázar de Sevilla, de los Reales Alcázares. Si una persona visita un complejo tan, valga la redundancia, complicado como los Reales Alcázares, puede quedar fascinado por los que ve, pero no sabe lo que está viendo. Esto que está aquí, ¿qué es? Esto es mudéjar, esto es islámico, esto es gótico, ¿qué va antes que qué? Dirá, oh, qué bonito todo, pero se enterará de la misa a la media. Luego aparece una guía turística, y la guía turística le dice, fíjese usted en esto, fíjese en lo otro, míre lo de más allá, no preste atención a aquello. Y entonces, a lo mejor, el visitante ya no se queda media hora en la sala de los abanicos, que es lo que hace mucho, no sé si se han fijado ustedes, es que se llevan todo el tiempo viendo los abanicos, y se fijará más, a lo mejor, en el Palacio de Alfonso X, que son tres salas cubiertas como de crucería, absolutamente fascinante, que tenían además delante un jardín de crucero, un patio de crucero, que era de época islámica. Bien, ya hemos dado un paso. Luego, una vez que se hacen las guías turísticas, aparecen los historiadores, o aparecemos, con perdón de incluirme, pero ya saben ustedes que me dedico a esa cosa de la historia del arte. Aparecemos los historiadores del arte y hacemos un análisis desde el punto de vista de la historia del arte. Igual que los arqueólogos, hacemos un análisis arqueológico. Pero al turista lo que le interesa no es el análisis arqueológico ni el análisis histórico-artístico. El turista lo que necesita es alguien que le guíe por el recorrido y le diga, fíjese usted en esto, fíjese en lo otro. Pues justamente esto es el libro. Yo lo que he intentado es ser didático. Y yo que soy no músico, intento explicarle a los no músicos los senderos para adentrarse en un edificio complicadísimo, que en este caso no son los Reales Alcáceres, sino que es la discografía ingente de un señor que dio su primer recital con siete años. Grabó su primer disco con quince, que ha sido pianista solista, pianista de música de cámara, pianista acompañante de líder y además en abundancia, que ha dirigido muchísimas óperas fundamentalmente del ámbito germánico y sin partitura. Sí, dirigir el anillo sin partitura tiene su gracia. Que ha hecho música de cámara con muchísimos músicos, que ha dirigido música sinfónica por todas partes, que ha dirigido a casi todas las grandes orquestas del mundo y que ha grabado más que ningún otro intérprete musical, sumando la doble faceta. Por ejemplo, como director de orquesta, pues tiene más discos Eugín Gromandí, pongamos por caso, o Carayán incluso. Pero si sumamos pianista y director, más los vídeos, que seguramente es el músico clásico más filmado que existe, tenemos que el campo es ingente. ¿Por dónde empiezo? Si yo quiero conocer a este artista, ¿cómo debo adentrarme? No podemos ponerle puertas al campo, eso es imposible. Pero sí podemos trazar algunos senderos para indicar, vaya usted por aquí, vaya usted por allá. Pues si te metes en Spotify, pones Barenboin, te saldrán mil referencias. ¿Qué escucho y cómo lo escucho? Esta es la clave. Así que en la primera parte lo que hago es contar lo que yo pienso que son los perfiles del maestro, no el perfil humano, que yo digo que no me interesa, sino el perfil artístico, y después comentar 93 discos o cajas de discos o vídeos intentando indicarle al lector en qué cosas se puede fijar. Eso es lo que aquí va a encontrar. Así que, bueno, ha sido una labor muy cansada, han sido prácticamente dos veranos que le he dedicado a esto y, por supuesto, muchísimos años de audición. Los discos me los he escuchado todos, me falta alguna ópera, eso es cierto, pero espero poner remedio pronto, y muchos conciertos, que también lo cuento aquí. Y eso me lleva a hacer un retrato de una persona que tiene unas maneras de interpretar muy determinadas. ¿Cuáles son esas? Pues creo que Barenboim, ante todo, es un músico con una ética muy clara. Y la ética consiste en la firme creencia de que la música no es meramente un entretenimiento. Puede serlo, y no es malo que lo sea, pero solamente adquiere su dimensión si te conduce más allá. Y ese más allá tiene un componente, al mismo tiempo, expresivo y reflexivo. Daniel Barenboim habla de la catarsis, de la catarsis griega. Tú aquí podrías hablarnos perfectamente de lo que es la catarsis y del concepto del mundo clásico, helénico concretamente, de llegar al máximo paroxismo para que exista después una limpieza de espíritu. De tal manera que la máxima emoción te debe conducir a la máxima reflexión. Y que la música, por tanto, no es decorativa, ni amable, ni relajada, sino que exige una tensión, una concentración emocional. Por tanto, la música para Barenboim es algo que demanda mucho, física y psicológicamente, al intérprete y al oyente, y que a cambio entrega muchísimo. Esto es lo que hace que, por ejemplo, en sus primeros años discográficos, cuando estaba en la veintena y grababa Mozart, él reivindicó un Mozart mucho más conflictivo y dramático del que hacían otros artistas, fundamentalmente en el campo del piano, porque es verdad que en la dirección de orquesta sí había ya un Mozart dramático, un Mozart basado en los contrastes, en los conflictos, pero en el campo del piano no. Se le veía como un músico rococó, como un músico de sonidos perlados y muy bonitos para ponerlo de fondo. ¡Ay, qué agradable es Mozart! Es que Mozart es muy bonito. No, miren ustedes, dijo Daniel Barenboim. Los conciertos para piano de Mozart, los veintisiete conciertos, bueno, los cuatro primeros son para clave, los conciertos de Mozart son extremadamente dolorosos. Están llenos de angustia interior. Creo que coincidiréis conmigo. Es una música de una profundidad extraordinaria. No es una mera decoración. Entonces vamos a ponernos severos y vamos a eliminar toda la vertiente bonita de Mozart para quedarnos con lo más adusto y lo más dramático. Eso es lo que él aplica durante las primeras décadas de su carrera a muchísimos compositores. A veces las cosas funcionan, a veces funcionan menos. Pero claro, llega un momento, a principios de los años ochenta, en lo que descubre una obra fundamental para él, Tristán e Isolda. Tristán es para él un antes y un después. Cuando vas al foso del festival, bueno, primero lo hace, me parece que es en Estados Unidos, y después vas al foso de Bayreuth, en la famosa producción de Jean-Pierre Ponelle. Y eso para él es una revelación, porque entiende el carácter orgánico de la música. Wagner se basa en el carácter orgánico de la composición. Es decir, una composición es un organismo vivo que tiene unas semillas de las que parte y esas semillas van creciendo como un cuerpo humano en el que cada uno de los elementos está relacionado con los demás. Como si fuera una musculatura. Si tú mueves un miembro de tu cuerpo, los demás también se ven afectados. Eso, Wagner, por supuesto, lo lleva a la máxima expresión con el uso de los leimotifs o leimotifen, o como lo quieran ustedes decir, en el año del nivel hongo. Pero entre Tristán y Isolda también está. Es un todo continuo que se va desarrollando. Y la música tiene, digamos, una vida propia que el artista sea el compositor. El propio Wagner o el intréprete va encauzando, pero que no siempre logra llevar por donde él quiere. Tienen vida propia. Ese descubrimiento de Tristán y Isolda le lleva a un arte que es más flexible. Un arte que palpita. Y un arte que además se enriquece con otros elementos. Porque hasta ese momento, a principios de los 80, Barenboim era severo. Yo lo llamo el estilo severo. Lo que pasa es que no me gusta porque se confunde con el estilo severo de las artes plásticas griegas. Pero sí hay un estilo severo de Barenboim, que es el de los años 60-70. Se ve en su primera integral de las sonatas de Beethoven, que es sensacional, pero muy adusta. Y se ve en ese mucer que hemos hablado. Pero a partir de principios de los 80 cambia. Aparece la sensualidad. Aparece la atmósfera. Aparece lo gótico. Lo que vulgarmente llamamos el carácter gótico de las cosas. Y eso hace que su arte se enriquezca muchísimo. Al mismo tiempo, va ampliando su repertorio de una manera voraz. Él realmente es un work-work-alcoholic. Es decir, es un alcohólico del trabajo. Además que lo es, desde el punto de vista incluso patológico. Lo es. Es una persona que no puede estar separada del trabajo. Ahora mismo está sufriendo mucho porque tiene una enfermedad degenerativa y no puede hacer todo lo que él quiere. Entonces, vorazmente va consumiendo y consumiendo y consumiendo repertorios. Y va modificando sus maneras de hacer. Así hasta llegar al año 2000 y pico. En el año 2000 y pico sufre una nueva revelación que es el clave bien temperado de Bach. Los dos cuadernos. Yo creo que también hay un antes y un después. A partir de sus tres CDs de Bach, pianísticos, evidentemente, comienza a abrir su música a otras cosas. La ternura, el encanto. Sí, ya por fin la chispa. La alegría, la luminosidad. Su arte se aclara. Se hace menos denso. Va explorando nuevos terrenos. Hace como los grandes pintores de la historia. Como Tiziano, como Velázquez, como Rubens, como Rembrandt. Va en busca de la desmaterialización. Como Goya. Pasa de un arte más perfilado, en el que lo matérico es muy importante, a un arte profundamente espiritual. Porque para Barenboin, el arte es una acción espiritual. Barenboin es creyente. Y Barenboin encuentra un componente religioso importante en el arte. Así que creo que ahora mismo, en los últimos años, hemos tenido un Barenboin particularmente revelador que ha llegado, curiosamente, a los mismos terrenos que el músico que él más admira como intérprete. Que es Wilhelm Firvengler. El director favorito de Adolf Hitler. Que fue un enorme director de orquesta. Además fue compositor. Y que fue el gran representante de esa escuela, yo creo que mal llamada subjetiva, pero que en realidad es una escuela de tradición wagneriana y que quiere ver la interpretación como un hecho. Que tiene lugar en ese momento, para ese público, en ese contexto que es irrepetible. Y en el que la subjetividad del intérprete es fundamental. Pero subjetividad no refiriéndose a la capacidad para hacer lo que te da la gana con la partitura, sino subjetividad entendiendo como la obligatoriedad de matizar expresivamente a partir del profundo conocimiento de lo que la partitura dice. Y del por qué cada nota está en ese lugar y no es otra nota diferente, está en un lugar diferente. Creo que ahí están las claves de este músico exigente para el oyente, pero que entrega, precisamente por exigir mucho, entrega bastante más que otros intérpretes que pueden ver las cosas desde otra óptica. Un carayán que, siendo un maravilloso director, dirigía para hepatar al público, con grandes contrastes dinámicos, entre los fortísimos y pianísimos casi inaudibles, entre la opulencia y el hiperrefinamiento. O bien otros músicos como Sergio Rosolti, que a mí me gusta muchísimo, basados en el ímpeto rítmico, en el desasosiego, en la teatralidad entendida desde el punto de vista operístico. No, Barenboim es reflexivo, para lo bueno y para lo menos bueno, pero fundamentalmente para lo bueno y para lo maravilloso. Barenboim conduce a una emoción máxima, pero también una reflexión máxima. Por eso no es un músico muy para hoy. Hoy vivimos en un mundo de inmediateces, en el que todo se quiere para allá. Se quiere que la música enseguida te produzca un efecto y por eso muchos artistas recurren a trucos, a triquiñuelas, para que digas, ¡oh, qué impactante! Barenboim nunca camina por esos senderos, y por eso quizá tenga muchos melómanos que no son partidarios de sus maneras, porque les exige demasiado. No les gusta pensar. Yo creo que a ustedes sí les gusta pensar, porque si no, no estarían aquí. Y creo que van a encontrar en este libro pues una guía para ejercer esa labor que a Barenboim le gusta, la del oyente activo, no pasivo. Alguien que pone de su parte en la acción comunicativa entre los músicos y el oyente. Tú no eres un mero oyente que disfruta de lo que se está escuchando, sino que piensa sobre lo que se está escuchando. Luego tú podrás tener una opinión u otra. La música te podrá remitir a determinadas sensaciones o a otras. Pero tiene que llevarte a alguna parte. Eso es lo que dice Barenboim. Una música puede significar cosas muy distintas, dice él, para personas diferentes, incluso para una misma persona, en función del día o de su estado mental, en función de sus experiencias vitales. Pero siempre tiene que conducir a alguna parte. Si no, la música no tiene toda su dimensión. Bueno, pues este es el rollo que yo quería alargar, pero estoy seguro de que Ángel tendrá cosas interesantísimas que decir. Antes que tú digas, me gustaría preguntarte una cosa, como músico, como organista que tú eres. ¿Te parece que el órgano es el instrumento que más se acerca a la orquesta? Porque fíjate que Barenboim empezó tocando el piano, pero cuando entró a dar clases con Igor Markevich, que fue uno de los grandísimos directorios de orquesta, le dijo Markevich al padre de Barenboim, que era su maestro, el maestro del hijo, quiero decirlo, de Markevich, le dijo, mire usted, su hijo toca el piano divinamente, pero su hijo es un director de orquesta. Y es que el padre de Barenboim le había enseñado el sonido orquestal en el piano. Te pregunto, ¿crees que el órgano es el instrumento que más se aproxima a la orquesta? ¿Tú cuando tocas el órgano sientes en tu mente el sonido de una orquesta? Efectivamente. Yo creo que es... Está conectado. Yo siempre lo he dicho precisamente, que el tener un órgano delante, grande sobre todo, si es de gran tamaño, es una orquesta para uno solo. Y de hecho, yo tuve una etapa que me dediqué muchísimo a la dirección, como tú bien has dicho, he dirigido mucho por ahí, he hecho muchas cosas, pero realmente me inclino más hacia el instrumento, primero porque es mi pasión eterna y luego aparte porque tienes una orquesta delante con teclados que te obedece, que no tienes que estar lidiando. Porque precisamente os iba a plantear una serie de cuestiones que me gustaría que hiciéramos un debate, creo que muy interesante y va un poco relacionado con todo esto. Si me permite, antes, no sé si he contestado del todo a tu pregunta, sí. Hombre, el piano es realmente un, podríamos decir, también una orquesta con teclas en el sentido de que cuando se hacen reducciones para acompañar una ópera o lo que sea, siempre se tocan piano, nadie lleva un órgano para acompañar a los cantantes en una ópera, ¿no? Pero sí que es verdad que el órgano como tal tiene tales recursos, cuando hablamos de un órgano grande, incluso el uso de los pies, como sabéis, y como yo digo, solo falta usar la nariz que yo la he usado alguna vez, cuando me ha fallado alguna tecla la he usado. Lo cuento así en confianza, ¿no? Pero, y realmente la combinación de registros, hay cosas que se pueden hacer realmente sorprendentes, o sea, pero es que tú dices que no puede ya dar más de sí la imaginación y el instrumento, ¿no? Pues sobre lo que hemos, lo que he estado oyendo, me gustaría comentaros algo a los dos, poneros un poco el reto de que me contestéis algunas cuestiones. Por ejemplo, he oído antes Jesús decir, es que bueno, parece que el tema de la crítica musical, hoy día está en declive, cada vez menos, independientemente de que él haya seguido, ¿no? O tú también y tal, pero yo pienso dos cosas. O sea, yo antiguamente, cuando era mucho más joven, he de reconocer que como músico, y lo confieso abiertamente, no le tenía mucha simpatía a los críticos, porque parecían como Robespierre que estaba ahí para ver dónde te pillan y tal, ¿no? Pues ahora hoy día, también los años enseñan, yo digo que hacéis mucha falta. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque ahora es todo lo contrario. Efectivamente, es una, no sé si llamarlo profesión, inclinación, no sé cómo llamarlo, pero hace falta porque precisamente la ausencia de una buena crítica y de una crítica frecuente, seria, hace que hoy día casi, casi da todo igual. O sea, ¿cuántas veces estamos en el escenario? Uno oye horrores, pero incluso en grupos que he estado yo, y claro, tú dices, bueno, pues como todo se aplaude, como todo tal, pues no pasa nada. Y yo creo que ahí está vuestra labor que es tan importante de que exista un poco esa especie de respeto a decir, bueno, me van a poner a caldo, ¿no? Y con razón. Luego es verdad que también el tema de la crítica está sujeto, si me permitís la opinión, creo a veces realmente a, a subjetividades personales, ¿no? O sea, realmente hay un punto donde tú dices, me gusta porque me gusta, y punto, por mil cosas, ¿verdad que se pueden dar razones, como tú dices, de dinámica, de tempos, de gestuales, de un montón de cosas, pero llega un punto donde, como todo hoy en día, pues dices, bueno, simplemente me gusta, punto. Y otro dice, pues aunque tal, pero a mí me ha gustado. Yo, por ejemplo, valoro en un intérprete más, mucho más la expresividad, creo que estaréis de acuerdo conmigo, lo que está expresando y la emoción que nos sacan los demás que se le haya ido una nota. Y os voy a decir, ¿por qué? Porque realmente cuando ha dicho antes que no es lo mismo una sala grande que una sala pequeña, una orquesta de 40 que una de 100, o que dijiste 80, ¿no? por ejemplo. Realmente, pero es que pasan cosas a veces, a lo mejor eso vosotros no lo habéis percibido muchas veces, pasan cosas muy extrañas algunas veces que interfieren en la interpretación. Yo voy a citar un caso de, os vais a lo mejor reír, y yo creo que alguno lo ha vivido de cerca, viéndome tocar, los insectos. Parece una cosa satírica, una cosa que está diciendo. A mí van tres veces que he estado en conciertos de cierta importancia y se me ha posado un bicho y me ha estado andando por la cara o por el cuello y claro, es que eso parece que no, claro, a lo mejor que está de lejos no sabe lo que pasa, pero te hace falla porque yo me acuerdo concretamente en Portugal y esto lo vio mi mujer, tenía una cámara apuntándome por detrás y lo vio el público desde abajo. Estaba tocando y de repente noto un bicho que me está andando por el cuello por detrás, grande además. Claro, tú haces así, dejas de tocarte, das un cachete y ves un bicho que cae al suelo y lo pisas, pero eso delante de la gente. Claro, ahí se han ido un puñado de notas y tal. El que no lo sepa dice vaya gamba que ha metido usted ahí, ¿no? Y realmente es complicado el tema, Pero, ¿qué opináis del problema de la crítica? Además, la crítica creo que también ha sufrido un retroceso y creo que estaréis de acuerdo conmigo y sabéis por dónde voy de que muchas veces ha habido críticas interesadas que, y sabéis por dónde voy, que ha convenido que en determinado sitio se ensalce todo o se destruya todo. Y claro, en ese aspecto la crítica también se ha desprestigido un poquito. ¿Qué opináis sobre todo esto que yo lanzo? Quizás si me permite Jesús para que hable un poquito. ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, ningún crítico creo yo que esté liberado de ese tipo de problemas. O sea, todos tenemos amigos que son músicos o que invierten su dinero en hacer un ciclo de conciertos. El propio Arturo Reverter lo confesaba una vez en Radio Clásica una tertulia que tuvimos allí sobre el tema de la crítica musical también y decía yo algún amigo mío tenor que no me gusta mucho cómo canta pues ha habido veces que he lidiado la situación como he podido para no ponerlo mal. Es que es muy complicado. Luego ha habido críticas también feroces que han destruido carreras de músicos en un caso famoso de un pianista húngaro además premiado en concursos muy importantes que tocó en el Carnegie Hall y un crítico no sé si fue del New York Times lo destruyó y desapareció del mapa y tenía una carrera muy prometedora. La crítica muchas veces juega cuando no hay además por otra parte animadversiones entre críticos que de eso ahora podemos hablar al hilo de Barenboim por ejemplo que uno de ellos es fan de un intérprete y el enemigo pues considera enemigo también a ese intérprete o a ese músico por el simple hecho de que el otro es fan eso ha pasado aquí en España con Daniel Barenboim con dos críticos muy muy famosos ambos además pilares fundamentales de dos distintas revistas que eran las dos revistas más importantes Ritmo y Esquerso podemos decir los nombres o no Ángel Carrascoza y Enrique Pérez Adrián Ángel Carrascoza es el mayor fan de Barenboim que hay en el mundo y Enrique Pérez Adrián es la persona que más odia a Barenboim y es que se odian entre sí en realidad se odian entre estos dos críticos eso va mucho más allá de ahí no tiene Barenboim nada que ver o sea es una animadepresión personal y eso le ha hecho muchísimo daño a la figura de Barenboim por eso la crítica siempre pues se permea de mil cosas que van mucho más allá de la música aparte de que en sí misma es tan absolutamente subjetiva que de por sí es muy discutible que de ahí un poco también mi lejanía en los últimos años con el mundo de la crítica pero si quieres podemos hablar un poco más de lo de la imagen de Barenboim aquí en España en el caso de Barenboim hay una circunstancia y es que Barenboim personalmente es una persona a la que no le gustan los críticos musicales y no le gusta departir con gente a él lo que le va es música 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 además es un obseso de la música entonces claro al ser una persona que no le gusta el codearse con con el mundillo pues ha generado mucha animadversión hay que decirlo y además como decía antes Ángel pues hay críticos a los que le va el rollo de y bueno eso lo hemos conocido lo hemos conocido todos críticos musicales que como cuando termina el concierto se van a comer con el artista y el día siguiente aparecen críticas extremadamente laudatorias eso ha pasado en todas partes y voy a decirlo en Jerez especialmente con el Teatro de Villamarta especialmente eso lo hemos vivido durante años durante años que todo lo que había era según algunos críticos excelso todo absolutamente todo entonces claro eso al final termina desprestigiando primero al crítico segundo al medio y en tercer lugar al propio artista y al propio teatro por si todo es bueno nos pasa un poco los profesores lo mismo actualmente que estamos todos como locos yo mismo que doy clase en el bachillerato internacional me encuentro que los alumnos como no se lleven un sobresaliente les entra aquí tenemos a nuestra compañera Lola que tiene la experiencia les entra de todo pero el otro día estuve con un compañero que da clase en un instituto de Sevilla y me decía lo mismo en segundo de bachillerato si no se llevan el 10 tienen problemas serios o sea se lo pasan muy muy mal nos hemos acostumbrado al café para todos todo es vale todo vale todo es maravilloso y claro eso al final pues termina devaluando el título yo es que tengo aquí el título de bachiller mire usted el título de bachiller puede usted adquirirlo con cinco tapas de yogures por desgracia por desgracia es que está pasando eso está pasando eso si a todo el mundo le ponemos un 10 cuando esas personas entran en el mercado laboral al final resulta que van a estar en igualdad de condiciones cuando no son iguales con lo cual al final resulta que el que es niño de papá que le pueden pagar un máster en Estados Unidos se colocará o sea al final el rico es el que se coloca y el pobre no ¿por qué? porque el pobre que ha trabajado mucho y que tiene mucho talento tiene la misma nota el 10 que es un señor que no ha hecho nada pero que es que tenía el cuaderno muy bonito y según ¿cómo se llama lo que tenemos ahora? según las las situaciones de aprendizaje pues él resuelve muy bien las situaciones de aprendizaje ¿no? pues miren ustedes no entonces claro el crítico musical no es un profesor no es un señor de conservatorio que tiene que juzgar si eso está bien tocado o no está bien tocado no es esa la misión pero algo puede contribuir a mantener un nivel de exigencia vamos a ver en Jerez últimamente ha habido tú lo sabes Ángel algún evento musical que no era tolerable tú y yo lo hemos hablado más de uno que no era tolerable no era tolerable no es que tú no puedes decirle nada porque son no mire usted igual que el artista se merece un respeto el oyente también se merece un respeto en el momento en el que alguien ustedes mismos se sientan aquí a escucharme a mí aunque no han pagado nada por venir aquí yo le debo el máximo a ustedes y si no soy capaz de dar ese máximo no puedo estar aquí no debo si a mí me encargan una conferencia mañana sobre fútbol pues le diré mire usted señor presidente pues lamento declinar la invitación pero no soy la persona adecuada porque no voy a dar el nivel por mucho que me prepare pues eso es lo mismo hay que tener un mínimo de exigencia y decir miren miren ustedes ustedes ahora mismo no pueden salir a un escenario porque hay unos mínimos que cumplir de afinación de empaste no estamos hablando ya de si me gusta más la interpretación o menos o yo creo que tenía que haber sido más rápido o tenía que haber sonado más los meteles no no estamos hablando de cuestiones básicas muy básicas de mecanismo de ejecución si eso no se cumple entonces claro creo que también existe una cierta misión de exigencia o sea decir oye que estamos en una ciudad donde somos tenemos un cierto nivel de exigencia no todo vale esto no es un pueblucho con perdón de los pueblos quiero decir que no somos idiotas aquí en Jerez han pasado músicos de primerísima fila aquí en Jerez no hemos tenido a Daniel Barenboin pero hemos tenido a directores de primerísimo rango por ejemplo Gennady Rodenswensky no sé si sabías Jesús que aquí ha estado Rodenswensky es un mito de la dirección de orquesta uno de los mejores directores de orquesta que han existido nunca por lo menos en el ámbito ruso y la gente no se enteró de que viene Gennady Rodenswensky y lo siento si en Jerez ha estado Gennady Rodenswensky no puede venir Perico de los Palotes y tocarme un concierto mal tocado y que le digamos que ha sido maravilloso y usted no no vamos a mantener un nivelito que ha sido maravilloso y que ha sido el único el primero el no sé cuál no ha habido nadie antes además ha dicho así en los periódicos si, si, si yo si me permite Fernando el tiempo como se nos agota y me encantaría estar aquí hasta las 12 de la noche porque me encantan los temas pero realmente el tema el tiempo se nos va agotando yo os animaría a que hagamos algún día una mesa redonda como se suele llamar un davete sería muy interesante ya fuera del maravilloso libro y una vez te más te felicito porque ha sido un trabajo realmente impresionante y porque creo que es un tema que da mucho de sí reponer varios músicos varios intérpretes varios de los que está ahí la crítica y sacar un poco el tema pues qué está pasando ¿no? aunque yo creo que todo se resume al final es lo mismo como el día todo vale vale todo pues el intrusismo fluye por todas partes y eso afecta directamente a la música y las zancadillas a ver bueno a mí hace tiempo que me hubiera gustado estar en contacto con todos ustedes hablando de música clásica yo llevo con la música clásica de hace ya 25 años no más escribiendo sobre música desde el año 98 y es la primera vez que tengo la oportunidad en Jerez de hablar de esto y ha habido oportunidades y me han puesto la zancadilla para que no lo haga así tal cual así tal cual y Ángel Hortas pues también Ángel Hortas también ha sufrido represalias por no acomodarse a determinadas consignas efectivamente por eso estamos muy agradecidos la Real Academia por darnos voz porque hasta ahora mucha voz no hemos tenido ciertas personas para hablar de música en Jerez y yo creo que se presta a hablar y debatir y a comentar e intercambiar opiniones pues yo si te parece concluyendo lo que estamos hablando y agradeciendo una vez también a la Real Academia queridos compañeros de haberte la oportunidad y a ti a los dos por estar aquí hoy con nosotros y eso pues lanza un poco el reto de este tema que da ahí un poco pendiente de un día hablar extensamente de ello que creo que puede ser muy revelador y muy interesante así que por mi parte o por nuestra parte pues muchas gracias y le devuelvo la palabra don Juan es precisamente la difusión del conocimiento y nosotros procuramos en la medida de lo posible y creo que lo conseguimos por los ciclos que organizamos especialmente también dedicados a la música que exista un compromiso verdadero sin hojana y la presentación de este libro está aquí porque es algo que merece la pena estar aquí estar en esta Real Academia puesto que precisamente cumple el objetivo que tiene una academia una academia sin difusión del conocimiento es una academia muerta así que yo sin más y con el permiso de todos ustedes aparte de agradecer la presencia tanto de Fernando como de Jesús que tú eres grezano pero yo que suelo tener una memoria prodigiosa para las caras los años que te ha llevado en Madrid me han descolocado un poco pues decía con relación a este extraordinario pianista y director de orquesta que ha dirigido además las mejores del mundo y ha sabido imprimir un sello personal que hace grande al que lo posee esa cualidad la cualidad que encumbra a muy pocos elegidos aquellos que poseen y transmiten el duende del que tanto sabemos en esta tierra del sur y que tampoco se trata en profundidad lo decía Federico cuando trató el flamenco y el duende estos sonidos negros son el misterio las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos que todos ignoramos pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte sonidos negros dijo el hombre popular de España y coincidió con Goethe que hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica así pues el duende es un poder y no un obrar es un luchar y no un pensar yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista el duende no está en la garganta el duende sube por dentro desde la planta de los pies es decir no es una cuestión de facultad sino de verdadero estilo vivo es decir de sangre es decir de viejísima cultura de creación en acto viva pues la cultura universal viva la música culta viva el flamenco y viva los sabios que transmiten y difunden el conocimiento sin más consideraciones se levanta la sesión muchas gracias aplausos muchísimas gracias gracias Gracias.